Hola, bienvenidos a todos. Quiero agradecerles por estarse conectando con nosotros. Y pues, quiero aprovechar para comenzar presentándonos. Nosotros somos Levan Studios, somos una agencia de marketing digital enfocada en comercio electrónico. Con más de 13 años dentro de la industria, nosotros hemos apoyado a diferentes empresas, marcas, así como diferentes sectores, a posicionarse dentro del comercio internacional y del comercio electrónico, tanto en México como en diversas partes del mundo. El día de hoy tenemos varios temas a tratar y quiero compartirles un poquito de la agenda que vamos a llevar. Pues, actualmente lo que vamos a platicar dentro de este webinar y de esta sesión con diferentes panelistas y expertos es cómo está el panorama actual del comercio electrónico en México, así como los resultados de las ventas del hot sale del año pasado. Además, como bien dice el título de nuestro webinar, les compartiremos algunas fechas estratégicas para que ustedes las puedan utilizar dentro de sus ventas en el comercio electrónico, tales como el día de las madres, el hot sale, así como el día del padre. También daremos algunos análisis de plataformas, los canales más importantes y de la voz de nuestros expertos, queremos que ellos nos compartan las mejores prácticas y así como estrategias para que sus campañas tengan el mayor de los éxitos. También vamos a explorar un poco de las categorías de productos más buscadas, el perfil y el comportamiento del comprador en la actualidad, así como algunas recomendaciones para ventas en e-commerce y ventas en marketplaces. Y hablando de este último, quiero darle voz y saludar a uno de nuestros speakers y expertos que se encuentra con nosotros. Andrés, bienvenido. Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias, Monsen. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y pues quiero dar pie e inicio con esto a uno de nuestros speakers y ponentes que tenemos el día de hoy, que es Antonio Torres. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Hola, Monsen. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos y quiero contarles un poquito sobre quién es Antonio Torres. Él es ingeniero en tecnologías computacionales por EITES, especialista en e-commerce y marketing digital, así como CEO y consultador de Levan Studio. Él participa activamente como especialista en diversos medios de comunicación y publicaciones sobre temas de negocios y entornos digitales. Y pues bueno, lo envié para que se queden con él. Perfecto. Ya se me perdieron de este. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. No he encontrado aquí mi ventana. Muchas gracias. Desde hace ya más de 10 años llevamos a cabo este webinar. Empezamos con el webinar del Buen Fin y ahora desde el 2015 llevamos a cabo el webinar del Hot Sale. Casi empezamos igual. La verdad es que cuando empezamos con, ambos empezó con este proyecto del Hot Sale, muchos no veíamos tan claro que fuera a convertirse en la revolución que es hoy en día. La verdad es que muchas felicitaciones a toda la asociación mexicana de venta online y a todos los partners que todos los años se integran para lograr estos nueve días de una venta impresionante en el comercio electrónico mexicano y que nosotros hemos sido testigos desde el lado de las agencias en ver cómo sí ha impulsado mucho en una temporada donde normalmente era una temporada medianamente, no me gusta decir como que era una temporada muerta porque teníamos el Día de las Madres, el Día del Padre, pero si bien el Hot Sale que está en medio de estas dos fechas que son muy importantes para el mercado mexicano vino a darle mucho dinamismo a la parte de comercialización y también para sacar producto y empezar las ventas de verano. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Gracias a todos los panelistas. Yo me tomé la libertad también de invitar a este panel a Diego que es el Head of Performance, que ahorita quiero tener una charla con él para algunas recomendaciones para el tema de campañas. Pero bueno, pues si quieren vamos a arrancarnos. Voy a compartir mi pantalla. Y me dicen si la podemos ver. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, primero que nada, ahorita, mis favor, Monse, de presentar lo que hacemos. Nosotros somos una agencia donde uno de los servicios más importantes están enfocados a la gestión activa y consultoría en proyectos de e-commerce. El año pasado llegamos a la fabulosa cifra de más de 50 mil transacciones todos los días que pasaron por medio de nuestros account managers, media planners, estrategas en marketplace, creativos, desarrolladores. Y me da mucho gusto decirlo porque si bien nosotros empezamos en una región donde hay muchas marcas de fashion, en la región del Bajío, hemos visto un crecimiento a nivel nacional en todo el segmento retail muy importante y creo que hemos sido testigo y parte de esta historia. Entonces hoy estamos muy orgullosos de llegar a estas cifras y de ver pasar tantos números dentro de nuestros resultados de campañas. Bueno, quiero darles un panorama general antes de meternos de lleno al hot sale de cómo vamos en el comercio electrónico en México sin aburrirlos mucho porque sé que hay mucha data disponible pero quiero decirles que 2023 fue un buen año. La verdad es que las expectativas que incluso nosotros en Levan teníamos del 2023 no eran tan altas. Cerramos. Acuérdense que aquí depende del estudio que ustedes revisen, va a haber más una variación entre un 2 o 3%. Algunos estudios determinan que cerramos con el 20, otros con el 25. Agarramos un promedio nosotros y nos vamos al 23% de crecimiento en el e-commerce mexicano en todo el año, lo cual fue muy positivo. Y no es que yo me sienta muy pesimista, pero sí creemos que este crecimiento a más de 20% es un crecimiento que difícilmente lo vamos a poder mantener porque sí había un gap muy grande. O sea, la pandemia realmente nos aceleró mucho el mercado mexicano, pero llevamos muchos años de atraso. Entonces, nosotros primero creemos que el crecimiento fue maravilloso en 2023 y en 2024 creemos que vamos a estar cerca de ese 20%, pero ya nos vamos a quedar ahí aproximadamente. Nada de despreciarles 38 mil millones de dólares, muy buena cantidad para la venta online y que también nos pone en el panorama global. ¿De qué manera nos pone el panorama global? Pues bueno, en el 2022 y 2023 hemos estado en el top 5 mundial de crecimiento en todo el sector retail. Entonces, obviamente estamos compitiendo con países por mucho rezago. Nuevamente quiero hacer esa anotación. O sea, estamos hablando de Indonesia, Filipinas, India, Malasia, incluso Brasil, que Brasil lleva, pues, mucho aventajado en este segmento, pero nosotros estamos ahí arriba del 23%. Algunos estudios nos ponen en el primer lugar. Yo trato de ser moderado y normalmente nos vamos ahí en un promedio. ¿Cómo estamos en el market share mundial? Pues pinta, México pinta. Ya nada más que si quitamos los dos grandes monstruos de arriba, pintamos, ¿no? Estamos hablando de que China tiene la mitad de la venta online del mundo, tres trillones, luego sigue Estados Unidos. Estamos hablando aquí en dólares, tres trillones de dólares y luego Estados Unidos con un trillón de dólares. Y luego vamos Reino Unido con 195 billones y México con 34 billones de dólares. Estamos por ahí en el lugar 16 aproximadamente. Obviamente de Francia hay algunos arriba todavía de México. Pero hay un punto importante. El mercado mexicano es un mercado que sí le interesa, hoy sí le interesa el consumo digital. Y aquí sí estamos en el top 5 global. Así como estuvimos en crecimiento, también lo estamos en comparativa con el retail tradicional. O sea, del 100% de lo que se compra en retail, brick and mortar y digital, el 14.2% va para digital. Este es un número muy grande porque si lo pones en perspectiva, en Japón es el 13.7, en Rusia es el 13.2, en Canadá es el 11, en Singapur es el 14. O sea, estamos nosotros abajo de Estados Unidos, que tiene una cultura digital más fuerte, pero no tan abajo. Y sí estamos muy separados de otros países como Reino Unido, Indonesia y China es otra cosa. China podemos ver que es otro planeta donde es muy difícil llegar a competir a ese nivel. pero hay un punto importante donde yo sí veo que México hoy en día está listo para las grandes ligas. Obviamente siempre vamos a tener nuestro límite poblacional que nos va a dictar el tamaño del mercado, de la venta online. Pero sí podemos estar pensando que si yo tengo un negocio brick and mortar y digital, no es un pure digital, tenemos una oportunidad importante de un 14.2% de crecer mi negocio digital. Y esa es una buena pregunta también que a veces nos ayuda a resolver algunos cuestionamientos. Es un buen número porque si hoy en día yo vendo en mi negocio completo, no sé, 100 millones de pesos al año y tengo por e-commerce una venta de 10 millones al año, posiblemente tengo un gap de 5 millones porque es lo que marca el promedio mexicano. Bueno, metiéndonos un poquito, al tema del hot sale. Como siempre les digo en estos webinars, a mí me gusta mucho y al equipo aquí en Libra nos gusta mucho prepararnos desde mediados, inicios de abril, a armar no solamente el hot sale, sino todas las fechas que están alrededor porque tenemos un hot sale abrazado por el Día de las Madres y por el Día del Padre. Y también por el inicio del verano, donde puedes arrancar otras campañas que si bien no son meses de mucho movimiento, sí te permite para ciertas categorías mover mucho producto, sobre todo categorías que van relacionadas con turismo y viajes. Y bueno, y en agosto el Back to School. Bueno, ¿qué fechas importantes tenemos? Pues del 22 de abril al 10 de mayo se puede hacer perfectamente una campaña del Día de las Madres. Incluso hay quien ya empezó desde antes a ser Día de las Madres. La festividad del Día de las Madres es una festividad que comercializa mucho dinero en México. Y como siempre también les digo, uno vende hasta el 10 de mayo porque luego a veces me dicen, es que el 10 de mayo ya no llegó el producto. Les digo, es que ahí no es tanto la mamá, no es tanto el hijo que le compra a la mamá un regalo, sino la mamá que se regala algo a sí misma, ¿no? Por el simple hecho de ser madre y por lo que veo una oportunidad y con el tema de la festividad del Día de las Madres. Lo que eso pasa, sobre todo el Día del Padre, es impresionante cómo a los papás nos gusta comprarnos cosas por el simple hecho de ser papás y no es porque alguien nos compre algo, ¿no? Bueno, después del Día de las Madres empieza y está súper pegado este año el pre-hot sale. Nos queda muy poco tiempo. Digo, ahorita Andrés les va a decir qué magia podemos hacer en cuatro días y Diego también, pero son muy pocos días, son cuatro días de pre-hot sale y nos vamos al hot sale donde nuevamente se repiten nueve días del 15 al 23 de mayo. Entonces, siempre el pre-hot sale normalmente es más tiempo, este año es menos, entonces tenemos rápidamente que tener bien aceitadas nuestras campañas, nuestros públicos fríos. Necesitamos tenerlos ya súper ahí al pendiente de empezar con las campañas para que empiece el hot sale donde, acuérdense que, acuérdense de estos números siempre, el hot sale se te va a ir por tres el costo por clic en campañas, tanto en Marketplace como en Google, como en Facebook. Entonces, si tú no preparaste públicos antes, vas a poder, vas a estar ahí en una buena carnicería de clics en los medios publicitarios. Entonces, hay que prepararnos desde antes, aprovechar el día de las madres. Luego tienes el hot sale al 23 de mayo y después del 23 de mayo ya tenemos una etapa, estamos terminando por el jueves, empezamos el miércoles 15 y acabamos el jueves 23. Después del jueves 23, tenemos del 24, que es viernes, al 27 de mayo, que nosotros consideramos el post-hot sale, donde podemos seguir nosotros una inercia de venta online relacionada con el mismo hot sale. Esto es algo moderado, porque obviamente tenemos a Mercado Libre que va a agarrar todo el mes completo. Seguramente habrá algunos otros jugadores del sector retail que también van a tomar más, pero yo siento un poquito mesurado. Creo que estos días nos pueden servir para seguir con la inercia y seguir vendiendo a un buen ritmo. Y después tenemos el Día del Padre que es una fecha también muy importante para muchas marcas de ropa, de calzado, para muchas marcas que tienen que ver sobre todo con accesorios, obviamente para hombres y donde, nuevamente les repito, no nos preocupemos, no es que mis campañas terminan el 10 de junio porque ya no voy a vender nada porque ya nadie le va a alcanzar a llegar regalos a su papá. Ok, sí hay un volumen de gente que te va a comprar en línea para su papá y para que llegue, pero también los papás compramos productos para nosotros. Entonces, sí te sirve y sí te conviene traer campañas hasta el 16 de junio. Y bueno, ¿qué pasó el año pasado y cómo estimamos nosotros el Hot Sale para el 2024? A ver, el año pasado, lo mismo les digo, 2023 fue un año que para mí fue muy positivo para la industria mexicana en comercio electrónico, el crecimiento fue arriba del 20% en el e-commerce mexicano, el Hot Sale el año pasado creció un 29% según resultados de la AMBO y de las impuestadoras que ellos contratan. Y también para que lo pongan en perspectiva, porque ahorita voy a pasar a otro dato, aquí estoy hablando en términos generales, pero tenemos, por ejemplo, el Pure Digital, Mercado Libre, Amazon, Liverpool, estos segmentos crecieron a más de un 40% en ventas. Entonces, sí tenemos un potencial importante de crecimiento, llegamos a los 29.900 millones de pesos, no nos confundamos, antes estaba hablando de dólares, aquí estoy hablando de pesos. Entonces, estos 29.900 millones de pesos, estimamos nosotros un crecimiento de alrededor de un 25% para el 2024, siguiendo el mismo orden que les digo, este es un año un poquito complejo de descifrar, tenemos elecciones, tenemos cambio de gobierno, tenemos el NIR Shoring que está metiendo mucho dinero, entonces, de repente tenemos algunas cosas que podrían estar deteniendo la economía y tenemos otras que están empujando y se están encontrando, es un año muy difícil de estimar, pero sí creemos que va a haber un crecimiento de más del 20% en el Hot C, nos podríamos estar llegando alrededor de 37.400 millones de pesos en venta online. Y aquí hago un close-up que me interesa mucho, el año pasado, para que ustedes también pongan en perspectiva, las ventas del retail y dentro del retail, aunque en retail aumentaron un 36%, vean ustedes cómo el Brick & Mortar aumentó un 18% y el Pure Player aumentó un 44%. Entonces, sí son cuestiones distintas y para que ustedes también, si ustedes obviamente tienen un negocio que tiene tiendas físicas, que tiene tiendas online, pues el crecimiento fue más este 18% que nosotros pensamos, pero lo que lo complementó fue el Pure Player que es los Marketplace sobre todo, principalmente, o los negocios que son 100% digitales, que crecieron un 44%. Entonces, estos cuartos fueron los que elevaron totalmente el promedio. Travel y servicios crecieron un 26% y un crecimiento, esto nos da un promedio de crecimiento total de un 29%. 51%, y esto es una cifra así fuertísima, de los internautas declararon haber comprado durante el Hot Sale 2023. Y con este dato, quisiera pedirle a Diego, que es Head de Performance, que nos pudiera dar dos o tres recomendaciones, ya si quieren un poquito técnicas para la gente que está en compra de medios, acerca de cómo podemos, la pregunta es muy específica, cómo podemos aprovechar cuatro días de pre-Hot Sale después del Día de las Madres, o si tenemos que, de plano, quitar el Día de las Madres y agarrar más días de pre-Hot Sale, o qué hacemos ahí, Diego, para el tema de campañas de publicidad enfocadas a e-commerce propios. Y bienvenido al webinar, mi estimado Diego. ¿Qué tal, Toño? Muchas gracias. Este, pues, respondiendo un poco a tu pregunta, si bien tenemos menores días de pre-Hot Sale, como lo mencionas, pues, vinimos preparando el Hot Sale desde meses antes, ¿no? O sea, ya hemos trabajado en, como mencionaste, en campañas de público frío, en llevar este tráfico a nuestro sitio, porque lo recomendable durante esta temporada es atacar el 70%, bueno, de tu inversión, dedicarla a públicos de remarketing. Entonces, ya si bien el pre-Hot Sale lo venimos preparando desde meses antes, ¿no? Con estos públicos fríos. Sí considero que es importante también sumarte a las temporalidades, en este caso es Día de las Madres, porque también es una temporalidad fuerte. Obviamente, hay ciertas categorías en las que entran perfectamente, categorías de fashion, categorías de calzado, donde sí es importante sumarte a esta temporalidad y sí ofrecer ciertos descuentos, ciertas promociones, ciertos beneficios para seguir trabajando con este tráfico que ya tienes en tu sitio. Y ya posterior, durante los días de pre-Hot Sale, si bien ahí ya estamos a días de empezar el Hot Sale ya para los descuentos realmente agresivos, ya seguiste trabajando en tu base de datos, en tu base de clientes, que posteriormente, acabando incluso el Hot Sale, vas a trabajar con estas audiencias y vas a terminar fidelizándolas y que se mantengan dentro de tu sitio y puedas seguirles mandando tus campañas. Específicamente, hablando de campañas, hablando ahorita de meta, recomiendo muchísimo utilizar campañas Advantage. Las campañas Advantage, si bien son campañas que funcionan con inteligencia artificial, se trabaja con toda tu base de clientes y tu base de públicos similares. Entonces, ahí estás atacando a los dos, a la etapa alta del embudo con públicos fríos y a la etapa baja con, ya para la etapa de conversión. Y por lado de Google, considero también trabajar con campañas de máximo rendimiento, donde son como las campañas Shopping, pero ahora son inteligentes, también funcionan con inteligencia artificial, con toda tu base de clientes que ya han dado click a tus anuncios, que ya han interactuado y que además trabaja para adquirir públicos similares, que es la etapa alta del embudo. Sí considerar, como tú mencionas, que en esta temporada, pues sí los, los costos se triplican incluso. Oye, Diego, perdón que te interrumpa, pero, ¿qué más recomendable? Dejar una campaña, establecer un presupuesto a nivel Hot Sale, ¿lo estableces, lo estableces diario? ¿O cómo, cómo has, cómo es, cómo se lleva una campaña durante el Hot Sale? ¿Ya en temas de pujas, de presupuestos, cómo es más recomendable? Lo recomendable es no subir el presupuesto así de jalón durante la temporada de Hot Sale. Por eso, hemos estado trabajando días antes, lo recomendable, hablando específicamente de estas campañas Advantage, que quiero hacer mucho hincapié en este tipo de campañas, lo ideal es estar incrementando aproximadamente un 20%, empezando el mes de mayo, a lo mejor cada 3, 4 días incrementar este 20%, para ya llegar a la temporada de Hot Sale, ya tener el presupuesto suficiente para poder competir contra todos los demás anunciantes, porque como sabemos, todas las campañas en todos los canales tienen un proceso de aprendizaje. Entonces, al hacer este ejercicio de incrementar paulatinamente el presupuesto, ayuda a que este proceso no sea tan largo, porque ya estás haciéndolo trabajar poco a poco con este presupuesto que estás aumentando poco a poco. Entonces, esa es la recomendación principal, hablando específicamente de presupuestos. Muchas gracias, Diego, gracias por tus recomendaciones, y bueno, pues nada más yo, en la parte de tu plataforma propia, algunas otras recomendaciones que les podría hacer, pues es justamente hacer una planeación más bimestral, no tan, no vayan, no se enfoquen ahorita en Hot Sale, y terminar Hot Sale es rápido, siempre hacer números, y planear presupuestos, sino haz una planeación más de los dos meses desde ahorita, anticipate, y Andrés, ahorita que sigue, va a platicarles mucho de inventario, les va a platicar mucho de qué más cosas tienes que hacer, y sobre todo centrado en el tema de los Marketplace, pero pues ya para terminar esta parte, Diego, algo más que quieras agregar, una recomendación final para todos los media planners, directores de e-commerce, o account managers que están conectados en este webinar. Sí, claro, pues prepárense, ya les dijo Toño, aquí lo que viene, se viene bueno, preparen bien, incluso su contenido, también es importante hablar del contenido, ahorita ya la gente pasa la mayor parte del tiempo en sus teléfonos, quieren además de buen contenido, quieren buscar entretenimiento, o sea, también quieren que el anuncio sea llamativo, entonces trabajen mucho también en su parte creativa, con su equipo, con los diseñadores, para tener un contenido visualmente atractivo, que ayude a la tasa de conversión, eso también sería muy importante y algo muy clave para la ejecución de sus campañas. Muchas gracias, Diego, pues listo, mi estimado Juan Pablo Monse. Muchísimas gracias a ambos, la verdad, súper interesante todos los datos y opiniones que nos compartieron, espero que todos hayan bien conectado, estén, y hayan notado. No te escuchas, o sea, no se escucha. ¿Ya me escuchó? Sí, sí te escuchas, Monse. Sí, adelante Monse. Bueno, espero que todos allá en casita estén también anotando dentro de sus agendas y de sus calendarios las fechas que nos compartió Toño y todos los tips que Diego nos pudo compartir. Agradezco mucho su participación y pues como ya saben, pueden dejarnos todas sus dudas dentro del chat, al final daremos un espacio para responderlas. Y pues ahora quiero continuar por presentarles a nuestro siguiente speaker, quien es Andrés, él nos compartirá un poquito sobre Marketplaces y les voy a compartir un poquito lo que este experto hace. Él es consultor en temas de e-commerce, cross-border y head del departamento de estrategia Marketplace en Levan Studios. Andrés, bienvenido. Montse, muchas gracias. Juan Pablo, Toño Diego, muy buena información. Ahora vamos a pasar a la etapa de Marketplaces. Primero que nada, pues agradecerle. Veo mucha gente conectada y también veo mucha gente conocida. Así que con toda confianza, si quieren, bueno, conforme vaya avanzando, si quieren, me van poniendo sus preguntas aquí en el chat y si va correspondiente al tema, lo voy respondiendo sin ningún problema o si no al final, sin ningún problema, pues pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Déjenme nomás me robo aquí la pantalla para empezarles aquí a compartir. Listo. Supongo que ya se ve. Ahí nomás me pueden confirmar que ya está listo para arrancarme. Listo, Andrés. Gracias, Juan. Bueno, ya Montse me presentó ahí rápido. Yo tengo aquí trabajando en la parte de Marketplace ya ocho años. Ya tenemos realmente muchas certificaciones. Tenemos un equipo de más de 12 personas. Tenemos relaciones con Amazon, Estados Unidos, Amazon México, Liverpool, Walmart México, Walmart Estados Unidos. La verdad es que mercado libre no se diga, mercado libre en Sudamérica. Tenemos ya mucha, mucha experiencia y de verdad esta presentación la estuve trabajando todo el fin de semana, sobre todo el domingo. Mucha información, pero mucha información de valor. Esa información no únicamente como para decir ah, esto va a pasar, sino yo lo que intento es que ustedes entiendan a grandes rasgos de lo general o particular cuáles son las plataformas más fuertes, cuáles son las plataformas que más van a convertir. Ya te lo presentó el calendario. Yo aquí también lo aterricé por etapas y también cómo atacar la parte de descuentos y cómo atacar la parte de publicidad y de verdad espero que les sirva muchísimo. Y también estamos muy contentos porque ayer sacaron el ranking. Somos la agencia número 19 a nivel nacional, la única de León que compite contra las gigantes y eso nos llena de mucho orgullo y de verdad espero que disfruten mucho esta presentación. En tiempo vamos súper bien, así que ya se los he comentado, quiero que entiendan tendencias, ojo, qué va a pasar como en este hot sale, quiero que entiendan qué es lo que busca el consumidor y cómo se comporta y número 3 que es lo más importante, recomendaciones, ojo, recomendaciones para vender más y para sacar mayor rendimiento. De hecho, son tres temas, ya se los platicé. Número 1 es la guerra digital, número 2 es comportamiento del consumidor, tanto categorías como los días de compra y número 3 recomendaciones directamente para vender muchísimo más. Y pues, aquí arrancándome, yo sé que cuando hablamos de Marketplace a lo mejor te hay un poquito de confusión, me refiero a todos los canales como la parte de Amazon, la parte de Mercado Libre, la parte de Liverpool, etcétera, y de verdad la parte de Marketplace ha sido muy relevante los últimos 5 o 6 años porque han sido canales que se han esforzado muchísimo en ganar muchos consumidores y además de ganar muchos consumidores han sido también canales que han dado mucho valor al comprador como la parte de logística, la parte de seguridad, la parte de confianza, la parte de entrega, etcétera. Y aquí algo interesante y que también quiero resaltar es que todos los internautas cuando les preguntan dónde pretenden comprar o plataformas donde pretenden comprar, la verdad, lo primero que les llega a la mente son Marketplaces. Número 1, Amazon. De hecho, miren, aquí está la gramita con este de keywords pero aquí se los pongo de una manera más fácil de leer. Número 1, Amazon. Número 2, Liverpool. Número 3, Mercado Libre. Y número 4, Walmart. La verdad es que muchos ya los ubicamos, de hecho, muchos compramos ahí. Ya muchos, estoy seguro que muchos de ustedes previo al Hot Sale van a estar visitando estos canales, van a estar regalando el carrito para que cuando llegue la temporada fuerte o la oferta más buena estén comprando. Pero, ojo, esto es notoriedad. Esto es lo primero que te llega a la mente cuando te preguntan dónde vas a comprar. Sin embargo, esto lo tenemos súper analizado nosotros. Estos son los canales que creemos que más van a convertir, es decir, que más van a vender durante el Hot Sale que prácticamente para Marketplaces arranca este fin de semana. Por ahí, el Liverpool arranca una venta nocturna, también Mercado Libre unas campañas. Prácticamente es un mes y medio de ofertas. Sin embargo, volviendo al tema, aquí lo que quiero resaltar y esto es muy importante para que ustedes se enfoquen en qué canal darle más esfuerzo o en qué canal tienen que enfocarse en cuanto a estrategia y en cuanto a operación. Número uno, sí creemos que Mercado Libre nuevamente va a ser el gran ganador. La verdad es que Mercado Libre lo ha hecho muy bien. Yo sé que patrocina partidos de fútbol, radio, televisión, tiene camiones, pone anuncios en edificios. Lo ha hecho súper bien, muy muy bien y la verdad es que sí creo que va a ser el canal que más va a vender y va a ser el campeón en el hot set. Número dos, Liverpool. La verdad es que Liverpool lo ha hecho muy bien en muchas categorías, muy muy bien y también ha generado muchísima confianza y que también es una plataforma que te da muchas facilidades de compra. Y aquí tenemos, bueno, creemos que va a haber un triple empate. La verdad es que sí, por ahí Amazon se ha dormido un poquito con el tema de ventas, con el tema de productos, con el tema de ofertas y categorías y la verdad es que tanto Shane como Temu le vienen pisando los talones fuertísimo y sí creo que por ahí Shane y Temu va a dar una sorpresa esta temporada. De hecho ya la dio, el año pasado ya dio el golpe fuerte Shane y Temu, bueno, Shane y Temu se puso al tú por tú con los grandes y sí creo que va a haber un empate y entra Amazon, Shane y Temu y el número seis o número quinto que ustedes lo quieran enviar al apuerto, Walmart, de hecho también Walmart viene haciendo bien las cosas, ya hubo un cambio de equipo, sigue metiendo dinero a la parte de posicionamiento, sigue jalando muchos vendedores, ya tiene una estructura más fuerte, más robusta y sí creo que también por ahí va a dar una sorpresa. Aquí sí, no va a resaltar, Coppel no lo puse, Coppel ahorita está por ahí caído, sí nos duele bastante, ojalá se recupere, la verdad es que ojalá que se recupere porque también vayan haciendo las cosas muy bien y espero que también les saquen muchísimo provecho esta temporada porque de verdad venían muy fuerte en la parte de Coppel. Nuevamente, esto lo hago con la intención de que ustedes como ejecutivos, como líderes, como empresarios y marcas, vean cuáles son los canales que a lo mejor más van a requerir, bueno, van a requerir más tiempo, van a requerir más optimización y que realmente puedan dividir sus esfuerzos correctamente en cada uno de estos. Y pues bueno, ya hace rato lo mencionaba, ¿por qué realmente son tan importantes? La verdad, la verdad, creo que no podemos engañarnos. Número uno, dar mucha seguridad. El hecho de que tú puedas comprar en Amazon, en el mercado libre, en Liverpool, en cualquier marketplace, si lo puedas devolver sin ningún problema, es una súper facilidad, es un gran beneficio para el comprador. Número dos, es muy difícil que alguien te hackee, es muy difícil que alguien te clone de tu tarjeta. Realmente nunca he escuchado que alguien me diga, ah, me clonaron los de mercado libre, ah, me clonaron los de nombre. Eso nunca va a pasar y nunca ha pasado. De hecho, creo que nunca han tenido fuga de información, lo han hecho súper bien. Número dos, logística. Y el prime y el full que te llegue al día siguiente o al mismo día, es una maravilla. La verdad es que con esta tendencia de todo lo que vemos rápido, todo lo que vemos ahorita, logística lo manejan súper bien. Otro punto, la parte de atención al cliente. Cuando tienes alguna devolución o algún reclamo o algún problema, la verdad es que te atienden súper bien. Otra cosa y que lo hemos visto mucho aquí con nuestros clientes, el 80% de las ventas a veces viene por marketplace. Es la suma de todos los canales. Vienen por los marketplaces y un 20% por el e-commerce. Ahora sí que depende mucho de tu categoría o de tu marca de tus productos cómo se van a ir acomodando las cosas. Y esto es lo más importante creo para este tema de Hot Sale. Hay más de 33 millones de compradores activos al día entre la suma de todos los canales. Ya es una cantidad, acepto lo mencionaba tú y yo con otros países, ya es una cantidad interesante y es gente que ya está dispuesta a comprar. Es decir, no es gente que tú tengas que convencer de que se venga a comprar. Es gente que ya está comprando, que ya está dispuesta a darte el dinero, que ya tiene la tarjeta de crédito registrada y que ya sabe cuál es su canal de confianza. Si más o menos en proporciones, imagínense la mitad de la población de Francia comprando aquí o la mitad de la población de Inglaterra comprando en México. Es ese nivel de proporción. Es muchísima gente. Pues bueno, ya pasando a la parte de tendencias, algunos, información, es información prácticamente, yo la llamo oro molido para ustedes. Tendencias y comportamientos del consumidor. Es decir, ¿qué es lo que busca el consumidor en México? Número uno, lo que más busca prácticamente en todo el año, ojo, en todo el año y no solamente en el hot sale, es moda. Toda la parte que ropa, bolsos, accesorios, específicamente calzado, es lo que más compra la gente en México. Si moda, en el hot sale puede bajar un poquito porque la gente últimamente prefiere comprar productos de ticket más alto a productos de ticket un poquito más bajo. ¿Por qué? No es lo mismo tener un 20% de descuento en una laptop HP que cuesta 20 mil pesos que tener un 20% de descuento en un producto que te cuesta mil, bueno, unos zapatos que te cuesta mil pesos. En proporción, el ahorro es mayor, obviamente, en una computadora que te vale 20 mil, en una laptop, en una tablet, que en un producto de moda de mil o dos mil pesos. Es por eso que la gente luego, estas temporadas como el hot sale, utiliza mucho para comprar tickets más altos. Pero, ¿qué está pasando en moda? La gente cada vez compra productos más caros, pero de marcas más conocidas. La verdad, esta tendencia es muy buena para que todas las marcas que aún no se han sumado o con las marcas que ya están ahí les saquen provecho a esta tendencia al consumidor. Como ya se dio cuenta que pueden comprar su producto favorito o su producto caro, ya lo pueden hacer por ahí sin ningún problema, con facilidades, etcétera. Número dos, belleza y cuidado personal. Esta tendencia también viene al alza desde que pasó la pandemia. El tema de cuidado personal, todo el tema de suplementos, todo el tema deportivo, todo el tema de cuidar la piel, todo el tema que tenga que ver con tu imagen también ha ido al al alza. De hecho, el año pasado, belleza en unidades vendió muchísimo más que otra categoría. Ojo, en unidades, 100 tickets por medio ya ganó la parte de moda y electrónicos, pero también ha sido una tendencia que viene al alza. y esto yo creo que no sabe tener durante los próximos tres o cuatro años, así que toda la gente que vende belleza es el momento adecuado para sacar todo su arsenal. Número tres, laptops, y aquí lo voy a juntar con celulares, toda la parte que tenga que ver con computadoras, laptops, notebooks, tablets y celulares se vende, pero al por mayor. De verdad es que los mexicanos compramos muchísimos electrónicos. No sé por qué a la gente le encanta computador celular, pero bueno, al final si los convence, háganlo y se vende demasiado. Y aquí un punto importante también la parte de todo lo que tenga que ver con bocinas, todo lo que tenga que ver con estéreos, componentes, etcétera, también se sigue vendiendo muchísimo, especialmente televisiones. La verdad es que sí, como les mencionaba, que tengas tú un 20 o un 30% en electrónicos, no se compara tener un 30% en un producto que te valga a lo mejor mil pesos o te valga 500. Pero bueno, esto es lo que más buscan. También cómo es lo que más buscan y lo que más compran obviamente está más competido. El hecho de que ya esté estas categorías muy bien posicionadas, se hace que se vuelva una guerra encarnizada en cuanto a pujas, en cuanto a inversiones, en cuanto a descuentos, el tema es atacarlo correctamente con tu oferta de valor. Y esta también es información súper importante, información que cura, muy buena. Algunas categorías que hemos visto con muchísimo potencial y que sabemos que van a crecer, esto no es de mayor a menor lo más importante, sino categorías en general que van a crecer muchísimo. todo lo que tenga que ver con hogar, toda la parte de muebles, de hecho viene el alza, no por nada Cheín lo leyó y están ofreciendo mucho la parte de muebles, también la parte que tenga que ver con hogar, toda la parte con electrodomésticos, toda la parte con cocina y organizadores, también viene el alza, viene la búsqueda cada vez más fuerte y también cada vez la gente está comprando más. Número tres, niños y bebés, esto también viene fuertísimo, tal cual estamos replicando las tendencias de China, lo que pasó hace 10 años, 15 años, en México apenas está replicando pero viene fuertísimo. Niños y bebés, todo lo que tenga que ver con cuidado del niño y cuidado del bebé, se vende, lo buscan bastante y todo lo que tenga que ver con desarrollo del infante y del bebé, todos los juguetes Montessori o juguetes que te ayuden a crecer como de manera intelectual o desarrollarte, aguas, tiene una tendencia muy fuerte, así que la gente que lo está vendiendo sáquale muchísimo provecho. Una categoría que el año pasado también por ahí pintó mucho y que también nos llamó mucha atención la parte de autopartes y refacciones. Aquí nomás nos brinco un poquito porque el año pasado era más barato comprar un carro usado que uno nuevo porque acuérdense que no había carros durante tres o cuatro años por el tema de los chips, etc. Sin embargo, ahora sale más barato comprar un carro nuevo que comprar un auto usado. Aquí tengo curiosidad de cómo se va a comportar esta categoría porque sí viene una tendencia, viene un mercado muy fuerte en cuanto a la parte de vehículos, viene un cambio ahí fuerte. Y número cinco y también muy importante en la parte de lujos, esta también va a crecer muchísimo y también es muy similar a lo que pasó en Japón y en China. El hecho de que las plataformas cada vez te garanticen más los pagos y tengas facilidades y que sepas que las paqueterías también cada vez te ponen más candados para que los roben y que también haya una tendencia para que la gente use sus tarjetas cada vez más, también va a potencializar mucho la parte de lujos, específicamente todo lo que tenga que ver con materiales preciosos o piedras preciosas como ustedes lo quieren ver, joyería de oro, toda la parte que tenga que ver con oro, con plata, etc. relojes y también la parte de vehículos. Cada vez va a ser más frecuente comprar vehículos por ahí porque como se los dije, en que baja 500 mil pesos, hay veces que la gente prefiere ya evitar hablar con una persona y hacer la compra directamente por la parte de la página o marketplace. Son tendencias que vienen y que yo creo que este año las primeras tres se iban a repuntar, pero de aquí a tres a cinco años la gente que se dedica a esto le va a sacar muchísimo provecho. Y pues bueno, ahí les conté un poquito sobre tendencias y un poquito de qué es lo que busca el consumidor y qué es lo que compra. Ahora, realmente lo voy a aterrizar un poquito más ya a la hora de comprar. Un comprador tradicional, la verdad es que prácticamente el 80% de las compras digitales son de impulso. ¿Qué significa esto? Que ve la oferta, ve el producto y lo compra. Realmente no tiene que pensar tanto. Por lo tanto, es gente que ya está dispuesta a darte tu dinero. Bueno, darte su dinero, perdón. Ya lo mencioné hace rato. La intención es altísima. El tema es dar lo que quieren. Como son temporadas donde la gente busca ofertas y donde la gente busca facilidades o promociones, lo que tienes que darle es eso. Por favor, no jueguen la regla al revés porque todavía nos pasa mucho de que como es un comportamiento alto de compra, hay marcas que dicen no, Andrés, yo no quiero poner ofertas porque como la intención es tan alta, pues que me lo compren a precio full. Sí tiene razón, su lógica sí puede tener un poco de, bueno, sí puede tener razón, pero vas en contra de lo que el consumidor está buscando, que es una oferta, una promoción, es una facilidad de pago para que esa conversión al final se realice. Y acuérdense que muchas veces, no muchas veces, yo creo que un 50% de la gente ya estuvo analizando, ya estuvo navegando, ya estuvo comparando, mucha gente lo agrega al carrito, realmente lo que ellos esperan es que le den por así que corte al listón, que arranque la fecha y terminar comprando. Es totalmente un comportamiento natural. Es gente que ya está dispuesta a comprar, nomás prepárense bien y denle lo que quieran. Ahora sí, información todavía más de valor, más exacta. ¿Cuándo se compra más? ¿O cuándo compran más los compradores en Marketplace? Yo creo que también se replica muchísimo en muchas páginas. El primer día se vende muy bien y también el penúltimo y último día. Esto es para la gente que puede manejar muchas ofertas, puede manejar un calendario de diferentes ofertas, aprovechen el primero, el penúltimo y último día que es cuando más se venden. Y también aquí, obviamente, también juegan mucho con sus presupuestos. ¿A qué me refiero? Pueden multiplicar por dos el presupuesto, inclusive pueden multiplicarlo por tres si ustedes saben que su producto y su oferta es la ganadora. Esta es la parte súper, súper importante. Otro punto importante que aquí no está, eso es únicamente Hot Sale. Mayo va a ser un mes muy bueno, ya Toño ya lo mencionaba, que es la parte del Día de la Madre, la parte de Hot Sale, que empiecen una quincena y también sáquenle provecho a la última quincena de mayo, la 30-31, para que también extiendan sus ofertas. El hecho de que en mayo de verdad haya mucho tráfico y también haya mucha gente dispuesta a comprar, también el post-Hot Sale se vende muchísimo. Así que también, si pueden, extiendan sus ofertas hasta el 30-31 o vuelven a programar sus ofertas hasta el final de mes para sacar la parte de la quincena y las empresas que reparten utilidades, pues ahí se gasta la gente su dinero. Pero bueno, ¿cómo no puedo sacar más provecho a la temporada? Ya Toño les mostré un calendario también ahí muy estructurado. Yo se los traigo también de una manera gráfica para que entiendan más rápido y más práctico cómo es que empieza esta temporada y cómo es que empieza el tráfico. Prácticamente desde abril, de hecho lo vi desde ayer, ayer que saqué el resumen ahí con unos compañeros la parte de tráfico, mucha gente ya está navegando, ya está nomás buscando como las palabras de la marca, gastando en palabras muy ambiguas. La gente ya está navegando, ya está interactuando, ya está, ya está por así decirlo como dicen coloquialmente bobeando para saber qué se va a comprar. Pero, tenemos muchas campañas que arrancan ya este fin de semana, 26 o 28 por el tema de la venta nocturna de Liverpool y también por ahí una campaña del Día de la Madre en Mercado Libre. Es realmente, si lo quieren ver, prácticamente arranca el hot sell y al siguiente fin. Por lo tanto, igual, si se quieren sumar a este tráfico, ya pueden empezar aquí, ojo, a programar descuentos entre un 10 y 20%, es como, ojo, esto es, es más o menos un porcentaje recomendado. Pero si ustedes ya manejan siempre un 20, un 30, solamente traten como de, de, de colocarlo o de proporcionarlo a su marca, a sus productos. Esta es la recomendación. Y aquí, únicamente, tener, tener como mucho cuidado con la parte de publicidad, porque si puede haber un aumento en tráfico y no en venta. Y no quiero que caigan la desesperación de decir, no manche, está gastando todo el presupuesto y por qué no estamos vendiendo. Es un comportamiento natural, es un comportamiento de búsqueda, es un comportamiento de interacción y de navegación. Y algo que también quiero que les saquen provecho, traten de rematar todos sus productos previo a la hot sale, perdón, este, durante el pre y durante el día de la madre, así siendo más específico. ¿Por qué? No quiero que queden el tiempo tratando de vender productos destallados durante la época más fuerte para que les roben presupuesto, les roben margen. Prefiero que antes de la hot sale saquen todo, utilicen esos productos ya destallados o piezas únicas para traer tráfico y que realmente no les quite tiempo durante las temporadas más fuertes. Es preferible que saquen más ganancia al producto que puedan resurtir y que saben que van a vender muchísimo más a un producto que únicamente tienen una o dos piezas. Y pues bueno, la segunda etapa es la parte de hot, prácticamente los los días más importantes, 15 a la 23. Aquí obviamente suben los descuentos, un 20, un 30, un 40, lo máximo que puedan subir. Y aquí únicamente, si lo pongo tal cual, pueden inversión, preferentemente en campañas de conversión, chicos. Ya no metan campañas de tráfico, ya no metan campañas de branding. Únicamente a que sea una marca nueva, hagan eso para que se den a conocer, pero si ya son marcas posicionadas o productos posicionados, metan todo a venta, todo a venta, todo a venta. Y durante el post-hot sale, prácticamente lo que les dije hace rato, extiendan todo para el 30, 31, las mismas ofertas, ya que sí pueden meter campañas de display con remarketing a 7 a 14 días para la gente que se quedó con esa sensación de que a lo mejor no quiera comprarlo, pero sí, pero que no, lo puedan terminar comprando durante el 20, para el 31 o con las utilidades o con la última quincena. Y también lo mencionaba hace rato mi compañero, junio también viene fuerte, la verdad es que nadie se acuerda del Día del Padre, pero es una temporada importante, también sáquenle muchísimo provecho a la parte de ofertas de verano, Día del Padre, y la verdad es que junio también vende bastante bien. pero bueno, ¿qué más debo controlar? Ya los últimos puntos para que terminen vendiendo súper, súper bien. Número uno, ofertas y descuentos. Ya lo mencioné, no tengo por qué estar repitiendo tanto, únicamente recuerden que la gente lo que espera es una oferta o un enganche para terminar esa conversión. La gente siempre interactúa más cuando el producto trae una oferta o trae una facilidad de pago. Y también un punto importante es que las ventas, de verdad, cuando son ofertas muy bien pensadas, las ventas pueden ser, perdón, las ofertas muy bien pensadas, las ventas pueden ser exponenciales, se multiplican por tres, por cuatro, por cinco, ya esto lo hemos visto. Y otro punto, acuérdense que todas las plataformas siempre le van a dar prioridad a los descuentos, ya sea con landing, campañas comerciales, tráfico, etcétera, etcétera, newsletter, por todos lados, etcétera, tráfico adicional. El chiste es participar. Otra cosa, bueno, otra cosa, otros cuatro puntos importantes, y esto siempre lo hemos dicho mucho, cuiden mucho sus rangos, sus márgenes, cuiden mucho sus precios, porque no quiero que por volverse locos y vender mucho, ganen poquito. Sean inteligentes a la hora de poner sus descuentos, y estos descuentos, como lo mencionaba hace rato, tratan de calendarizarlos, especialmente las fechas importantes, para que al final ese descuento se vuelva atractivo y no se vuelva al final para ustedes una pérdida. Número tres, ya que entienden cómo es el comportamiento del consumidor y que entienden que las plataformas le van a dar prioridad, usen los algoritmos a su favor, de verdad, usen todo a su favor, súmense a todas las campañas, participen en todos lados, metan descuentos atractivos, metan campañas de publicidad, cuidando mucho sus márgenes y entendiendo mucho su objetivo. ¿Qué quieren? ¿Quieren branding? ¿Quieren conversión? ¿Quieren un punto medio? Por favor, háganlo muy bien y de verdad, si lo hacen correctamente estos puntos, van a vender muchísimo. Yo sé que suena muy optimista y la verdad es que sí hemos visto casos donde luego el primer día de Hot Sale se nos acaba prácticamente todo el inventario y de verdad, si lo hacen correctamente, puede que el primer día o segundo día los productos más vendidos se les acaben. Por lo tanto, el segundo punto que les traigo para toda vender más es cuidar mucho su inventario. La verdad es que el inventario de los últimos tres o cuatro años ha sido el factor o el dolor de cabeza más impresionante. Muchas veces tenemos marcas en las que no podemos vender más porque no tenemos más producto. De verdad, suena chistoso o un poquito ahí extremo, pero así nos pasa. No vendemos más porque ya no hay más. Hay veces que productos que luego llegan a full o FBA ese mismo día y el día siguiente se acabó todo. Si nos ha pasado, por lo tanto, hagan surtidos inteligentes, especialmente en su pareto. ¿Qué significa eso? En sus productos más vendidos y no tanto en todo su catálogo. Acuérdense que la profundidad siempre va a ser más importante que la amplitud. Eso significa nuevamente productos más vendidos, más surtidos y productos de baja rotación. Pues déjale un poquito. Ya se lo mencionaba, tienen siempre sus productos top o productos campeones o productos como ustedes les quieran llamar. Pero siempre denle prioridad a esos productos que saben que se pueden vender más rápido o que se pueden vender más lentos. Gente que tiene históricos, por favor, analicen 3, 6, 9 o 12 meses de históricos para ver cómo se comportaron esos productos durante los últimos meses. Y acuérdense siempre trabajar con mínimos de inventario. ¿Qué nos pasa? Que luego hay gente que luego va con mínimos de inventario de uno. Le digo, no manches, si estás viendo que estás vendiendo 30, 20 productos al día, no puedes dejar que tu mínimo sea uno. Es decir, sube tu rango. Siempre, no esperes a que juegues con el mínimo para que al final no te quedes en cero y pierdas todo este posicionamiento que ibas logrando con las ventas. Siempre jueguen, por favor, y analicen tendencias y analicen ritmo y rotación. Que viene siendo casi lo mismo. Para la gente que aún no ha analizado o gente un poquito arriesgada o que es su primer hot sale, tengan su inventario de lo más vendido de dos a tres veces más de lo que habían vendido en los últimos meses, un febrero, un marzo, un abril. Si multiplican por doce o por tres, si ha pasado que luego lo multiplicamos por tres y se vende todo. Ojalá también les pase lo mismo. Utilicen promedios, puntos de reorden, tendencias, situación estándar. Todo lo que puedan analizar, utilícenlo para que al final tomen decisiones con datos y no tanto con corazonadas. Y ya el último punto ya para terminar, la parte de publicidad, durante el pre-hot sale, menos en los divididos de etapas, fácil nuevamente, spray durante y post. La verdad es que la publicidad, si la usan correctamente, pueden aumentar las ventas hasta un 300%, si no se ha pasado, en acaso hasta de un 500% cuando la publicidad está muy bien optimizada. Durante el pre-hot sale, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Campañas al final de top of the funnel o la parte de arriba del funnel de conversión como ustedes lo quieran ver. La parte de excluimiento y consideración. Metan campañas de display y metan campañas de brands para que la gente los vea hasta arriba. Obviamente la intención ahorita es únicamente que los vean no tanto que los compren. Y también la parte de abajo, pueden bajarle un poquito o pueden sacarle un provecho a las campañas de conversión. Si es que ya van a arrancar ustedes ofertas este fin de semana, ya puede haber una conversión muy alta. Pero acuérdense, el pre es para que los vean y para que los consideren. Aquí sí, nuevamente, es campañas con un e-commerce un poquito más arriba. No lo voy a negar, hay mucho tráfico. Pero obviamente, cuidando mucho que el e-commerce no se dispare con el presupuesto. Para la etapa del hot sale, esto sí, traten de meter campañas de display, de remarketing de 7 a 14 días para toda la gente que los vio, los atraigan. Y aquí sí, darle muchísima fuerza, bueno, toda la fuerza de conversión, especialmente rentabilidad y sponsor products. Y la última etapa, que es la parte de post-hot sale, nuevamente, campañas de remarketing de 7 días y también darle mucha fuente a campañas de conversión, que es muy similar a la etapa más fuerte y también por eso lo estoy replicando para que en la última etapa de post-hot sale toda su venta realmente sea más de conversión, bueno, toda su inversión sea más de conversión y no tanto como de atracción. Y pues bueno, aquí está el calendario nuevamente y la verdad aquí nomás tengo un resumen. Tres puntos chicos ya para terminar. Número uno, descuentos atractivos, por favor, metan descuentos inteligentes que sean atractivos y obviamente cuidando sus márgenes de ganancia. Número dos, acuérdense que la profundidad del inventario siempre va a ser más importante que tener un catálogo más amplio. Y número tres, utilice mucho la publicidad para ganar exposición, pero siempre con objetivos de conversión. Espero que les haya gustado muchísimo, quedamos a sus órdenes y quedamos aquí para preguntas y respuestas chicos. Adelante Monsi y adelante Monsi. Muchas gracias Andrés, la verdad estuvo súper interesante todo lo que nos compartiste. Honestamente yo me identifico mucho con ser una compradora por impulso. Y pues vamos a dar espacio a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Roger Plata que nos escribe ¿Cómo consideran que nos afecta como comerciantes digitales la invasión de productos y plataformas chinas y cómo debemos prepararnos para competir? Se le está trabando, ¿no, Juan? ¿Escuché, ¿no? ¿Escucharon escuchar mi pregunta? No, nada más se te escuchó la primera parte. Lo repites, por favor. Monce, a ver, si quieres aquí tratamos de interpretar entre los tres. Se está trabando un poquito mientras se recupera ahí, Monce, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, Juan, si quieres lo respondemos. A ver, entonces rápidamente para el público que no lo alcanzó a escuchar bien, Roger Plata pregunta ¿Cómo consideran que nos afecta como comerciantes digitales la invasión de productos y plataformas chinas y cómo deberíamos prepararnos para competir contra ellos? Mira, Juan, si quieres saber la primera parte de la respuesta ya sí quiere aquí agregar algo Diego y José Antonio son obviamente super bienvenidos. Miren, este punto es algo que tenemos que enfrentar tarde o temprano. nuestra recomendación para todos los sellers y marcas nuevas es siempre dar a conocer los valores agregados de su producto. Yo sé que los chinos vienen compitiendo muy fuerte por precio y la verdad es que el precio sí es un factor diferencial para la toma de decisión o para la conversión final. Sin embargo, es si tu producto es muy bueno y tienes características que difícilmente alguien puede replicar y difícilmente un chino también pueda replicar, entonces las llevas de ganar. Aquí lo interesante es cómo tú vas a resaltar ese valor agregado en tu producto para diferenciarte de esos competidores chinos y específicamente con el precio, es decir, dar a conocer tus valores. Pero la verdad es que también ustedes pueden sacarle provecho a estas plataformas. La verdad es que Shane ya abrió las puertas para los vendedores mexicanos, ustedes también se pueden sumar y también por ahí la gente que quiere vender en mayoría o también Alibaba abrió sus puertas para que la gente pueda sumarse y empezar a vender por ahí. Si quieres, yo nada más agregando un poco Andrés a lo que tú comentas, yo también creo que el plan que pueden y es recomendable hacer es respondiendo algunas preguntas muy sencillas, si mi producto va a competir por precio, hoy tenemos una gran oportunidad con las marcas de las plataformas chinas para poder tener a un comprador que se mete a Shane y se mete a Temu a buscar un precio bajo con la ventaja de que si yo vendo desde México pues tengo la oportunidad de entregar un producto tal vez en dos o tres días y que el consumidor no espere dos o tres semanas porque seguramente la siguiente pregunta es ok, pero ¿cómo compito contra las fábricas chinas? Bueno, definitivamente a veces por tema macroeconómico es difícil competir pero si podemos competir con un producto a un precio bajo y con una entrega más rápida cuando tenemos un producto diferenciado cuando tenemos una marca posicionada si tenemos mejores alternativas hoy por hoy no digo que esto cambie en seis meses o en un año así como antes Mercado Libre era una plataforma para hacer subastas y para hacer compra de productos de reuso o de dudosa procedencia hoy en día es una plataforma más seria que las mejores marcas del mundo venden ahí entonces hoy en día T-Machine son buenas plataformas para comercializar productos de donde voy a competir por precio si tengo un diferenciador eso lo recomendamos mucho más Mercado Libre y Amazon pues ahora ¿cómo competir? pues si yo estoy ahorita en Amazon Mercado Libre vendo bien y creo que estoy perdiendo mercado por las plataformas chinas pues necesito darle más valor a mi marca posicionarla más o abrir o mi producto mandarlo para allá yo creo que más bien el tema es cómo aprovechamos los canales bueno pasaré con la siguiente pregunta Miguel Bautista pregunta durante las fechas de ventas fuertes hay muchas ventas pero también se juntan muchos envíos ¿hay alguna recomendación o tip para preparar alguna logística especial con ayuda de las propias plataformas como Amazon o Mercado Libre? ojo esa pregunta sí es muy buena en cuanto a logística la verdad es que el problema más grande que luego tenemos nosotros a veces como asesores como agencia con otros clientes es la logística desafortunadamente la última milla se ha vuelto un conflicto y la verdad la única forma es preparándote para esa 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 guerra de envíos y lo único que pueden hacer es metan más gente es la única solución o trabajen hasta tarde o miran muy bien sus horarios de operación porque acuérdense que tanto Amazon como Mercado Libre no perdonan el envío tarde y eso es lo peor que nos puede pasar tenemos clientes que luego en un día hemos vendido 400 mil medio millón ojo en un día y en la siguiente no entregan ni la mitad obviamente después de una semana tenemos la reputación en rojo tenemos ahí un chorro de reclamos y en lugar de que esto se vuelva algo muy feliz porque vendimos un montón se vuelve una pesadilla la única recomendación es tengan ahí un plan B en caso de que requiere más gente su primo su compadre su hijo de verdad aunque suene un poquito ahí chistoso si contémplenlos porque si nos ha pasado que luego hay tantas ventas que luego a la hora de entregar no las no las concretan la siguiente pregunta es de Mónica ¿qué recomendaciones pueden dar para evitar que el público que compre abuse de las devoluciones para quienes vendemos en Marketplace Mercado Libre? no hombre Monse también pasale no te creas mira la verdad es que desafortunadamente estamos teniendo una tendencia muy similar a la de nuestro vecino en el norte ya las devoluciones están volviendo un deporte y desafortunadamente no puedes hacer nada porque son políticas de la plataforma más bien aquí nuestra recomendación ya con ocho años de experiencia más bien cuiden mucho cómo entregan su producto cuiden mucho tanto el empaque como la calidad a lo que vaya es no pongan peros para que el cliente te lo quiera devolver esa es nuestra recomendación otro es tómenle fotografías al producto antes de enviarlo para que en caso de cualquier reclamo o cualquier mediación o cualquier tema de dinero no lo pierdan esa es la única recomendación que le podemos dar no pongan peros para que la gente te lo devuelva y también cuida mucho tu operación en cuanto a tema de logística tema de fotografía y tema de cuidado para que el producto llegue bien y también eviten que eso ocasiona alguna devolución bueno y ya como última pregunta si les vamos a enviar la grabación del webinar a todos aquellos que se registraron les compartiremos un link para que puedan ver la repetición y además para que tengan todos los materiales compartidos durante la transmisión y pues nada me gustaría agradecerle a todos nuestros panelistas y expertos por haber compartido este espacio con nosotros también agradecerles a todos ustedes que se conectaron y que estuvieron al tanto de toda nuestra presentación y pues nada ojalá que todo este gran tiempo que tienen para prepararse antes del hot sale y estos hot days sea de mucho éxito para todos ustedes nos vemos en una siguiente entrega gracias